Todo recién ingresado a la preparatoria debe saber que noveno grado es la base de la preparatoria. Así que pongan su mejor esfuerzo, de tal manera que la preparatoria sea la mejor experiencia que puedan tener. Cada estudiante de noveno grado debe saber que sus maestros están aquí para ayudarlos. No permitan que lo que no puedan hacer interfiera en lo que pueden hacer, porque ustedes son capaces de muchas cosas. Ustedes tienen la llave para tener éxito. No necesitan a nadie que se los diga. Ustedes deben creerlo en su corazón. Ustedes son exitosos. Es completamente normal para estudiantes de noveno grado, especialmente, sentirse algo nerviosos, emocionados, pero también nerviosos de empezar la preparatoria. Especialmente cuando tienen que comenzar la preparatoria durante la pandemia. Quiero que sepan que muchos de sus maestros, incluyéndome a mí, nos sentimos igual. Es completamente normal sentirse así. Una cosa que todos los estudiantes de noveno grado deben saber es que este será un año muy emocionante para ustedes, a pesar de esta situación única donde estamos aprendiendo desde casa. Cada estudiante de noveno grado debe saber que todos los maestros están listos y dispuestos a apoyarlos. Si ustedes nos buscan, no duden en buscarnos, en contactarnos y hacernos preguntas. Algo que cada estudiante de noveno grado debe saber es que sus maestros están aquí para apoyarlos. Tratamos de anticipar sus necesidades, sin embargo, a veces es imposible saberlas todas. No tengan miedo de hablar y pedir ayuda, y así obtener lo que necesitan para tener éxito. Quiero decirles que cada estudiante de noveno grado debe de cargar sus computadoras cada noche. Vengan a clase con una actitud positiva y listos para aprender algo nuevo. No olviden cargar sus computadoras. Tomen ventaja de este tiempo trabajando fuerte y acérquense a nosotros, a sus maestros, sus consejeros, los directores, cada que necesiten apoyo académico o emocional. Todo estudiante de noveno grado debe saber que si ustedes prestan atención, hacen su trabajo, hacen su mejor esfuerzo y hacen preguntas, no tendrán ningún problema con tener éxito. Cada estudiante de noveno grado debe mantenerse enfocado en sus metas, aún en este ámbito virtual. Deben saber que esto es nuevo también para todos nosotros. También estamos aprendiendo y haciendo cosas cada día que no habíamos hecho antes. Así que si tienen sugerencias o necesitan ayuda, por favor contáctenos. Aquí estamos. Sepan que todos estamos pasando por lo mismo. Todos estamos trabajando virtualmente. Todos extrañamos las instalaciones, pero todos trabajaremos juntos. Esto es permanente e indeleble. Lo que hagan los próximos cuatro años de su vida académica, conductual y extracurricular, permanecerá con ustedes el resto de sus vidas hasta que ustedes sean mayores e incluso con pelo gris. El primer año de la escuela preparatoria es el inicio de un viaje que cambiará y marcará sus vidas. Incluso aunque no nos veamos cara a cara durante los primeros seis meses. Los próximos cuatro años serán la base de cómo ustedes se ayudarán a ustedes mismos y marcará lo que harán y serán en su futuro. Aquí hay todas las variantes de la vida, es decir, género, sexualidad, raza, etnicidades, etc. Cada fin de año, ustedes definirán su GPA. En otras palabras, su promedio de calificaciones. Su GPA es una forma estándar de medir su logro académico para cada curso que tomen. Cuando aprueban una clase, ganan un cierto número de créditos en función del contenido del curso. Cuando mejores sean sus notas en sus clases, los puntos que ganen serán más altos. Esta puntuación permanecerá con ustedes durante todo el tiempo de su trayectoria académica. Eso es lo que los empleadores y las universidades tomarán en cuenta cuando empiecen a planificar su futuro después de graduarse. Mantener un buen GPA es muy importante. Su GPA es el promedio de sus calificaciones. Para más información sobre sus calificaciones y sobre su GPA, es importante que conozcan a su consejero o a su consejera, a sus profesores, al personal administrativo. Comuníquense con ellos. A menudo, ellos los ayudarán en todas sus necesidades. Sepan que nos interesan. Los apoyamos. Sepan que la preparatoria tiene el potencial para ser uno de los mejores años en sus vidas. Hagan su mejor esfuerzo. Y recuerden que los maestros están aquí para apoyarlos. Sepan que el programa de Gear Up está aquí para cada uno de ustedes. Para ayudarles a alcanzar sus metas. Trabajaremos cerca de ustedes, junto con sus profesores, consejeros y el personal administrativo. Todos los adultos de la escuela preparatoria del área de Norristown están aquí para ayudarlos y guiarlos durante estos tiempos inciertos de aprendizaje virtual. Deben saber que la mejor manera de tener comunicación con sus profesores es a través de correo electrónico. Por favor, asegúrense de que cuando tengan una pregunta o simplemente quieran platicar con nosotros sobre cualquier cosa relacionada con sus clases, contáctenos por Google Hangouts o videoconferencias. Sepan que siempre habrá alguien en quien puedan confiar. Puede ser un estudiante que podría estar pasando por alguna situación similar a la de ustedes o algún maestro que estará feliz de ayudarlos. Por favor, asegúrense de contactarnos en cualquier momento. Claro que también podrán preguntarle a sus compañeros e incluso usar otros recursos, pero nosotros siempre estaremos aquí para ustedes. Por favor, no se sientan frustrados. Acérquense a nosotros si necesitan algo. Sepan que sus calificaciones empiezan a contar desde el día 1. Las calificaciones que obtenga durante el primer semestre afectará su GPA y será un registro permanente en la preparatoria. También necesitan asistir a todas sus clases. Esto es parte de su participación. Atiendan a sus clases. Hagan su trabajo. Y si algo pasa donde necesiten ayuda extra, contáctenos. Tenemos horas de oficina. Tomen ventajas de estas horas de oficina. Sepan que nos interesan. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que tengan éxito. Estén abiertos al cambio. Sean flexibles. Además, siempre habrá en la preparatoria algo para que ustedes formen parte. Podría ser un club o un deporte o alguna clase que quieran tomar. Seguro Norristown lo tendrá. Sean parte de todo lo que puedan y participen en todo lo que se les ofrece este otoño. Sé que las cosas serán diferentes. No habrá deportes este verano. Y algunos clubes no estarán disponibles. Sin embargo, tendremos algunos clubes virtuales. Y quizá no sea su opción número uno. Pero podría ser algo que aún les interese. Y ahora tendrían el tiempo para unirse. Unirse a algún deporte les ayudará tremendamente. Hay muchas oportunidades de involucrarse aquí en la preparatoria del área de Norristown. Así que practiquen y únanse a algún deporte. Únanse a algún club e intégrense. Unirse a un deporte automáticamente les dará la oportunidad de tener amigos de su propia clase o de clases más avanzadas. Y así verán muchas caras familiares en los salones, en los pasillos o aún a la hora de lonche. Los integrantes de su equipo que estén en grados más avanzados podrán ayudarlos con sus tareas o a encontrar sus clases. Sepan que siempre deben desafiarse a ustedes mismos. No tengan miedo de ello. Ustedes son responsables de su éxito. Ustedes deciden su propio éxito. Las universidades querrán saber qué hicieron durante estos cuatro años de vida. Lo mismo que sus empleadores. Deben saber que noveno grado es donde ustedes construyen los cimientos de su educación. Probablemente este será el único nuevo comienzo que ustedes tendrán en su vida. La pizarra está en blanco. Está limpia en lo que respecta a los registros. Nadie realmente se preocupará qué bien o qué mal les fue en la secundaria o en la primaria. Este es un nuevo comienzo. Deben considerar cada amanecer cada día como una oportunidad para enriquecerse, para ser más fuertes, ser mejores y así crear y construir un mejor futuro para ustedes. También está bien sentirse incómodo. Está bien sentirse algo nervioso. Está bien sentirse emocionados. Pero siempre estén dispuestos al cambio. Estén abiertos. Comiencen firmes. Comiencen fuertes. Hagan su mejor esfuerzo. Háganlo excelente. Todos estamos en este viaje juntos. Haremos lo mejor que esté en nuestras manos para que tengamos éxito. Conozcan a sus profesores lo mejor que puedan. Porque nosotros estamos muy contentos y emocionados por conocerlos este año escolar. Sepan que Norristown es una familia. Apoyamos a nuestro equipo y amamos a nuestras águilas.